Hola a todos, mi nombre es Lía Tuzanote, soy miembro de la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina y como tal tomo conocimiento en el mes de abril de corriente año que el Ensamble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea estaba por comenzar un proyecto sobre mujeres aviadoras. Entonces, para colaborar con la Asociación y el Ensamble de Música de Cámara, me comprometí a aportar datos sobre la aviadora y paracaidista Irma Soledad Pintos Bao. Toda la información que pudiera encontrar estaba destinada a Gisela Paterno, compositora de la pieza musical Pintando a Soledades, que se dedica a Irma Soledad y se estrena en el día de hoy. Es un honor para mí presentarles unas breves palabras sobre la trayectoria en aviación de Irma Soledad Pintos, en esto que es el preludio al concierto en homenaje a las mujeres aeronautas. No solo me siento halagada, sino que además lo hago con placer, porque tanto Irma Soledad como otras aviadoras de la época han sido fuentes de inspiración para lograr lo que parece imposible y para poner en práctica aquello de soñar, planear y hacer. Irma Soledad nace en Berisso en 1917, su interés por el vuelo comienza a los 10 años en un vuelo de bautismo en un avión flit biplano y moto radial. Posteriormente comienza a tomar clases de pilotaje y en 1943, a los 17 años, logra su licencia de piloto privado. En 1942, la dirección de aeronáutica organiza un viaje a Uruguay en una misión llamada de buena vecindad. Era un grupo de seis mujeres en donde Irma Soledad se encontraba entre ellas y estaban capitaneadas por otra joven pionera, Elida Carles. Ellas usaron tres aviones Fokker para ir a Uruguay. Fue toda una novedad, tanto en Uruguay como en los periódicos de Argentina, que la nombraban a cada momento. Ese vuelo causó conmoción en ambos países. Cuando regresaron a Buenos Aires, los agasajos fueron innumerables. Y en la fotografía nos encontramos a la izquierda a Elida Carles, a Susana Ferreri, Julia Pérez, Irma Pintos y a la izquierda de Irma Pintos, Rosa Perkins y Emma Larralde. Para todos los que en algún momento hemos tenido la licencia de piloto, especialmente cuando tenemos la licencia de piloto y somos muy jóvenes, todos hemos cometido travesuras. Irma Soledad no fue la excepción. Ella era muy conocida en Berizo por hacer vuelos rasantes sobre la casa de sus padres y sobre la casa de los vecinos. También en una entrevista, en un periódico que leí, ella cuenta cómo volaba arriba de los puentes, que es muy, muy cerca de la gente que estaba sobre el puente contemplando los ríos. Y que en más de una oportunidad el vuelo era tan rasante que más de uno se tiraba al río por temor al vuelo. Esas cosas típicas que uno hace cuando es muy joven y tiene un avión en sus manos. Irma Soledad no solo se convierte en la aviadora más joven en ese entonces, sino que además fue la primera paracaidista de su región. Cuando Irma Soledad tenía 21 años, comienza paracaidismo en San Justo, posteriormente fue invitada a realizar saltos a el dique. Y eso dio muchos resultados en el área porque tiempo más tarde se abre allí la primera escuela de paracaidismo. En el año 2014, Tomás Berriolo, como presidente de la Federación Argentina de Paracaidismo, entrega a Irma Soledad Pinto un reconocimiento como precursora del paracaidismo deportivo argentino. Quería aclararles que estas fotos me fueron entregadas por el mismo Tomás Berriolo, el cual era un paracaidista con experiencia cuando yo le conocí en mis épocas de 17, 18, 19 años, comenzando a volar y haciendo paracaidismo. En el año 2015, el Honorable Consejo Deliberante de Berrizo nombra a Irma Soledad Pintos, quien durante las décadas de los 40 y 50 se destacara como aviadora paracaidista, ciudadana destacada de la ciudad de Berrizo. Irma Soledad se va en un vuelo alto el 22 de marzo del 2020. Nos deja el recuerdo de una personalidad jovial actualizada y siempre al tanto de lo que ocurría en aviación. Ella describía la sensación de un salto como una experiencia maravillosa al sentir la música del viento haciendo vibrar las cuerdas de paracaídas. Ella misma decía que volar a pleno era sentir la lluvia, el viento hasta alcanzar la sensación de libertad como flotando en una fantasía hecha realidad. El camino a seguir para conseguir el brevet de piloto en esa época indica claramente la personalidad de la aviadora. Una personalidad pujante y con ideas muy claras, con espíritu de aventura, de riesgo, de coraje, de jovialidad y de libertad. La compositora Gisela Paterno ha incorporado estos sentimientos en su música pintando soledades. Irma Soledad, además de ser una entrépida piloto y paracaidista, supo sin duda allanar el terreno de los prejuicios machistas de su época. Siempre dispuesta a volar, aunque los cielos no eran muy azules. El hecho de abrir caminos, el hecho de inspirar a otro, deja huellas muy profundas en la gente más joven. Son huellas que dan energía para continuar, aunque el despegue no resulte bueno. Y hablando de huellas que dan energía para recorrer caminos áridos en el mundo de la aviación, les cuento que además de volar y saltar en paracaídas desde que era muy jovencita, también trabajé como mecánico de aviones y de helicópteros, hasta que me gradué en ingeniería aeronáutica. Luego, en Europa, estuve trabajando como ingeniero de ensayos en vuelo, en la compañía que hoy se conoce como Airbus Militar. Participé de lleno en el programa de laboratorios Columbus. Es un laboratorio espacial que en la actualidad está conectado a lo que conocemos como nombre de estación espacial. Es parte de la estación espacial. Finalmente, cuando llegué a Houston, continué trabajos en la estación espacial. Luego vino la lanzadera espacial, conocido Space Shuttle, que estuvo volando como 30 años. Y en estos momentos en la exploración en temas espaciales también. Entonces, en lo que a mí respecta la historia de Irma Soledad, así como la de otras mujeres aeronautas, dejaron huellas que abrieron y allanaron caminos difíciles. Y para finalizar, agradezco al Ensemble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea Argentina y a la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina por hacerme partícipe de este evento. Que tengáis todos cielos azules.